Muy buenas a todos chicos, yo soy Ape, bienvenidos a este hermoso canal desde donde me estén viendo Buenas noches, madrugadas, desveladas, desmañanadas, des... lo que quieran El día de hoy vengo porque se me ocurrió una idea, sí, ya sé, he estado desaparecido y todo Pero ¿qué más quieren? Les hice un directo, medio directo ayer, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho eso de... los... Perdónenme que me trabo, a mí me gusta mucho lo de las cajas misteriosas Y son un poquito caras, pero me gusta y me hace mucha ilusión Si a ustedes les gusta, pues, ¿qué les parece si intentamos traer una al canal? Voy a buscar, este... pues, ¿dónde las venden y todo eso? Y pues, igual y traigo una de vez en cuando, ¿no? ¿Qué les parece la idea? Qué raro Curé escuchar que tocaban el timbre Ahí lo oí Bueno, creo que voy a parar tanto esto Y enseguida regresamos Porque me están tocando el timbre Y pues, voy a ver qué, qué pasa, ¿no? No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo Tengo... Tengo mucho miedo ¡Qué, qué, 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 qué a mí! ¡Madre, qué hora puede ser! Bueno Si les dije que estaban tocando la puerta, ¿no? Pues, entonces Yo fui y dije, pues Voy a ver qué, qué, qué pasa Nunca suelo recibir visitas Solamente Viene, pues, el, el velador Pero eso es hasta la noche Y le doy el dinero Y pues, ya se va O sea, es de las pocas visitas que tengo Es muy rara vez Y yo no pido cosas Por internet Y cuando las pido Me llaman por teléfono Tienen mi teléfono Los de DHL Y me llaman Y, este Y ahorita tocaron a mi puerta Y se me hizo muy, muy extraño Porque Cuando fui a ver No había nadie Entonces no pudo haber sido Un repartidor de DHL Porque, este O de alguna otra compañía Porque se esperan a que le firmes O sea Es que no puedo ni hablar De lo nervioso que estoy Y bueno No, no No encontré nada No encontré a nadie Miré así a los lados Y todo Pero Cuando iba a cerrar la puerta Miré así abajo Y encontré Una caja Encontré una caja De color roja Pues La historia está en que Yo unos días Visité Por pura casualidad O sea Estaba viendo Una página de anime Y ya saben que Pues luego Como es gratuita Salta Salta los anuncios Entonces me saltó Como una página De la Deep Web O algo así Y pues yo Yo pensé que era falsa Y la empecé a checar Y dije Pues bueno Es una buena idea Para hacer un video Pero El problema Es que Si era real Esa página O sea En primer lugar No sé por qué El anime Ponen anuncios Que te redireccionen A este tipo de páginas Ok Voy de acuerdo Que como son gratuitas Te tienes que lucrar De algo Y pones enlaces Pero No a este tipo de cosas Me acaba de llegar Una Una caja Y estoy súper asustado Por lo que dice Solamente Por lo que dice Ya no quiero Ni imaginarme Lo que hay dentro No quiero Ni abrir Estoy Estoy temblando Estoy temblando Porque Vaya Estoy moriendo Y me puse blanco De De ver esa Maldita caja Ahí Y lo que decía Miren Esto es lo que dice Te dije Que no jugaras Con lo que No puedes liar Y es una Es una Puta caja negra Digo roja Ya ni sé Ni sé lo que digo Es una caja roja Y pues Amarrada con cinta de eslar Y se escucha Que Que trae algo Pero Pues Eh No No sé Voy a Perdónen Del miedo Se trabó El video Bueno Lo paré Pero bueno El audio sigue grabando Así que No hay mucho problema Pues Es una Es una caja De color rojo Es que Tengo miedo Hasta abrirla Pero ¿De dónde ¿De dónde se abrirá? Tiene algo No No es No es muy pesado Pero Pero tiene algo Y es lo que me incomoda Si es verdad Puede haber Algún órgano Algún ojo Alguna mano Un dedo No sé ¿Qué podría caber aquí? No creo Un pulmón ¿O sí? Pero bueno Dios mío Estoy hasta sudando Vaya Quiero llorar Si ven Que respiro mucho Es que no No sé qué decir No puedo hablar Me tiembla la mano Estoy todo tenso Eh Y pues Me falta la respiración Entonces Este Pues Tengo que Enalar fuerte Pero Pues Vamos a A ver Posiblemente Y no sea nada ¿No? Solamente Alguien que está Jugando Pero bueno Este Ya Ya rompimos El sello Me voy a Me voy a calmar Es que Si escucharan Como late mi corazón Me voy a calmar tantito Para abrirlo Porque no sé Lo que Me voy a Encontrar Entonces Entonces No Dios mío No jodas No 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 Señor Y ahora Y ahora ¿Qué hago? Es una puta bomba Puta madre ¿Por qué? Es una puta bomba Es una O sea Es Es una Es una puta Se paró hasta La grabación del audio Y todo Pues si Era Una bomba Una bomba Y dice Ya valiste Verga morro Dios mío Dios mío Pero como Soy todo un pro Pues La La sé Desactivar La sé Desactivar La bomba Porque soy Todo un pro Chicos Pero pues Estuvo cerca ¿No? Estuvo ahí Este Pues Hostia Yo Yo sentí Mi vida Correr peligro La verdad No sé ¿Qué piensen Ustedes? Y Y pues Si Oye Estuvimos Estuvimos bastante En peligro Estuvimos bien Bien Paniqueos Pero Pues nada Eh Podemos superar Este reto Esta cosa Eh No pasó a mayores Eh Pudimos Solucionarlo Pero Bueno chicos La parte De todo esto Un poco Parodia Un poco Broma Para regresar A A los videos Un Un poco fuerte Lo sé También lo sé Es que Eh Estoy viendo Que muchos En El motivo De esto Es que muchos Están haciendo Eh Videos De Mystery Box De la Deep Web Y este Quieras o no Esto No está bien Porque Eh Pues Obviamente Sabemos que existe La Deep Web Lo sabemos Perfectamente Bueno Bueno chicos Este Pues esto es un poco Parodia Porque En tendencias Está mucho De que Suben Me llegó Una caja Mystery Box De la Deep Web Y con eso No se juega Porque sabemos Que hay una Deep Web Eh Oficial Y hay mucha gente Que te ve A lo que me refiero Es que hay Youtubers Bastante grandes Suscriptores Que lo están haciendo Y recuerda Que siempre tienes Que predicar Con el ejemplo Hay chicos Que te ven Eh Puedes hacer Tonterías Pero no a tal grado Para subir Escalones Bastante altos Pues bueno Ay tú y tus cosas ¿No? Es una broma Pero piensa que No todos creen Que es una broma ¿No? Yo soy AP Me despido Desde donde me estén viendo Muchas gracias Por ver este video Hasta luego Si te gustó este video No olvides darle like Dale a la campanita Y suscribirte Para más cosas Yo soy AP Por el momento es todo Hasta luego Ah Se me olvidaba Las redes antisociales Van a estar aquí En el cajón Para que lo abras Saques tus calcetines Y por ahí Te suscribas A esas hermosas Y suculentas redes sociales Ahora sí Es todo Bye Adiós Chao Me voy Me despido Adiós Me estoy yendo Estoy saliendo por la puerta Ya no me estás escuchando Hasta luego